Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora sí vamos a esta sección encantadora. Personas extraordinarias. Qué bueno que te gusta. Fíjate, el caso del día de hoy yo sé que les va a fascinar, porque está inmerso en una aldea infantil. ¿De qué se trata eso? Para que conozcan más del tema y de las mamás sustitutas, que en este caso ahí las nombran y las conocen como mamás SOS. Vamos a ver de qué se trata, ¿te parece? Adelante, claro. Uno dentro de aldeas infantiles es una vida. Y de alguna manera nuestros sentimientos con ellos se van juntando. Son mis hijos verdaderos porque son de mi corazón. Asunción es una mujer cariñosa y dedicada que ha sacrificado a su familia biológica por ser una mamá SOS. Después de varios días de andar en búsqueda de un trabajo, le dije a mi mamá en esa ocasión, mamá aquí sí me van a dar trabajo. Y ella me decía, ¿por qué? No lo sé, pero yo lo siento muy dentro de mi corazón. Jamás me imaginé una cosa tan bonita, de verdad, y que cada niño vivía en su casa. A pesar de ser un proyecto tan humanitario, es poca la difusión que existe. Así nos lo explica la directora del lugar. Muchos desafortunadamente desconocen que existen este tipo de modelos. Desafortunadamente la idea que tenemos de un espacio es de que es una casa donde están los niños, todos uniformados, todos formaditos. Y no, o sea, la niñez tiene que estar libre, tiene que ser abierta, tiene que participar en su desarrollo mismo. En la vida de Asunción todo iba muy bien, hasta que los problemas de salud la orillaron a dejar por un tiempo la labor que tanto ama. Me desmayaba, entonces yo no creí conveniente estar con mi familia en ese estado. Para mí fue muy difícil haberme salido de aldeas infantiles, y sí me duele, o sea, porque me alejé, ¿sabes? Veía yo pasar todos los días a mi niño, porque no me atrevía, no me atrevía yo a hablarles. Pese a su dedicación, como cualquier madre, Asunción ha vivido experiencias difíciles con sus hijos. Un 10 de mayo, después de cuatro años, uno de mis niños, Rafael, me encuentra en el mercado y le dice a una de mis compañeras, acá está tu mamá, dale, venimos al Festival de las Madres. Y me dice él, una verdadera madre no abandona a sus hijos, y usted me abandonó. Y a usted no le voy a dar el regalo. Le dije, tienes razón, una verdadera madre no abandona a sus hijos. Pero esta mujer es un verdadero ejemplo. Hizo un cambio radical en su vida para no dejar a sus hijas. Desde el hecho de que se haya venido de Campeche, o sea, para mí eso dio mucho, ¿no? Me dice mucho del compromiso que tiene para con las niñas. Dice mi hija, mamá, yo sé que si tú te sales de aldeas infantiles, te me vas a morir. A la hora que sea, si le llaman de la escuela, ella está ahí presente. Hay que tener mucha paciencia para comprenderlas y saberlas día a día. Existen personas que nacen con el don de brindar amor y encuentran en estos lugares la oportunidad de procurar a aquellos que no han tenido la fortuna de contar con una verdadera familia. Yo muchas veces he pensado que si yo lo viera como trabajo, yo ya no estuviera aquí. Que por hacer algo que a mí me gusta, que me nace del corazón, y me gusta hacerlo y estoy feliz, todavía me paguen, digo, es ganancia. Ser madre es un gran privilegio, que también implica responsabilidad. Es dar sin esperar nada a cambio. Si antes Dios me iba a pedir cuentas por dos, ahora me va a pedir cuentas por un montón. No cabe duda, eh, Cristal. Gente extraordinaria como ellas. Ojalá tuviéramos muchísimas más mujeres y hombres aquí en esta ciudad. Pero bueno, este, aldeas infantiles. Aldeas infantiles, exactamente. No me quedó muy claro, los niños que llegan a esa aldea, ¿son niños de dónde provienen? Los envía a la Procuraduría de Justicia, o bien el DIF. Hacen un estudio ahí, por ejemplo, a los padres que son detenidos, que los llevan a prisión, por ejemplo, y dejan a una familia, por así decirlo, de cuatro integrantes, desde los seis meses, un bebecito, por ejemplo, hasta un chavo de 17 años. Antes de la mayoría de las. O hasta los 18, no importa. Siempre y cuando quieran, pues, mantenerse juntos, ¿no? A estos, a la familia, los llevan a la aldea. Se hace un estudio primero para ver si hay alguien apto dentro de la familia que se quede con ellos. Y si no, van a aldeas infantiles. Y ahí crecen así, ¿eh? Como hermanos en familia. Eso está bien. Esta mujer, imagínate, ocho mujeres tiene su cargo. Ocho. Y ahora, ¿los recursos que obtiene estas aldeas para llevar a cabo, pues, mantener a los niños? ¿De dónde provienen? Son donativos. Eso es muy importante, René, porque si usted quiere aportar, quiere apoyar con 50 pesos, 100 pesos, lo que sea su voluntad, ahí está la página, visítela, viene la información muy completa y cómo es que puede llegar a ellos también a conocerles. Sensacional, Cristal. Me encanta que nos traigas este tipo de cosas, compañera. Porque así nos damos cuenta de esta gente maravillosa y extraordinaria que tenemos en nuestro país, mexicanos, que están haciendo muchas cosas por nuestras sociedades. Felicidades a la señora Asunción y a todos los que trabajan en estas aldeas infantiles. Claro. Bueno, vámonos, ¿qué les parece ahorita ya con Luis, que ya está de aquel lado, con Cristina Osuna, que nos va a visitar al estudio. ¡Ea! Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. chus, yeah. charm, chus. Chus. ¡Masête a ver ! chus. chus. Gracias.